Esta es una producción de Grupo Fórmula. Estamos de regreso y este y fíjate que aquí está el comunicado de de doña Silvia Pinal. Continúa la polémica en torno a la familia Guzmán Pinal y es que después de varios días de que Frida Sofía revelara que fue acosada y abusada por parte de su propio abuelo el señor Enrique Guzmán. Finalmente la matriarca de esta familia la señora Silvia Pinal mediante un comunicado expresó lo siguiente Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona el actual momento de confusión de incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre verás amerita que me exprese al respecto. Ahora bien en este sentido puntualizo lo siguiente gracias a mujer casos de la vida real siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar Frida tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida he seguido puntualmente tus palabras dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento resolvamos esto juntas y alejadas de los medios como lo que siempre hemos sido nosotras desde la unidad y el respeto exhorto a los medios de comunicación que respeten este momento difícil que estoy viviendo como matriarca de esta familia mi única intención es buscar desde la propuesta el diálogo y la responsabilidad el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desaveniencia por su atención muchas gracias silvia pinal estas fueron las palabras que manifestó mediante un comunicado en el cual le hace un llamado a la nieta a que puedan sentarse y poder platicar esta situación tan desagradable que está viviendo en este momento la hija de alejandra guzmán sin embargo la polémica continúa ya que también luis enrique aclaró una situación que se publicó en la revista tv notas en la cual se dice que podrían llegar a los juzgados de manera directa y que ya estaban viendo todo esto con los abogados con respecto a poder fría fría sofia y en el comunicado luis enrique guzmán pinal dice lo siguiente a todos los interesados referente a la última nota de mi persona y mi familia en la revista tv notas me permito expresarles que el contenido de dicha revista es totalmente falso estamos explorando la posibilidad junto a mis abogados de tomar acción por la vía legal cuento con las pruebas suficientes para respaldar mis palabras y a su momento serán expuestas como se sabe mi familia y yo estamos pasando por momentos difíciles los cuales sólo de manera privada se pueden arreglar gracias por su comprensión luis enrique guzmán pinal por otro lado don enrique guzmán volvió a hacer uso de su cuenta de twitter en la cual de esta manera se volvió a defender ante las acusaciones de su propia nieta comentando tengo mil modos para demostrar que nunca he puesto una mano encima ni a frida ni a ninguna de mis seis nietas por favor frida busca ayuda y en la foto que postea una vez más mediante su cuenta de instagram frida sofía dice lo siguiente para todos los que quieren pruebas perdón pero no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los cinco años de edad pero una foto dice más que mil palabras esto fue lo que volvió a comentar frida sofía mediante sus redes sociales y es que la polémica va a continuar pues ya hay algunas voces que apuntan que efectivamente frida sofía va a levantar una demanda penal en contra de su propio abuelo por el abuso y el acoso que sufrió hace varios años marco antonio silva pues como ves unos unos ponen un comunicado otros ponen otro comunicado y ahí sigue la polémica pero bueno pues no es nada inventado frida salió a decir lo que dijo no claro entonces nadie está inventando nada y ella en sus redes pues está poniendo todas las muestras de apoyo de muchas personas ella necesita esta fuerza porque al hacer esta declaración pues si se ha armado un gran revuelo y entonces como decíamos pues hoy en día así son los medios no es cosa de los medios de comunicación así son las redes que todo el mundo se mete y opina y entonces ella en uno de los mensajes puso si esta es mi misión en la vida lo sé por algo por algo pasan las cosas y todo cae por su propio peso pero ahora con más peso quiero justicia para mí dice frida para mi niña interna que me abraza llena de lágrimas de felicidad y libertad caray yo vine a pelear por todos los que han tenido que tragarse ese amargo sabor y esa nube nube negra en el alma el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón yo no me callo y grito por todos y ahora también tenemos información max de que frida si va a proceder legalmente ante lo que han dicho ante lo que ha dicho luis enrique ante lo que ha dicho su abuelo enrique guzmán pues ella también tomará medidas legales si y cuando posee esta foto dijo yo no tenía la posibilidad de grabarlo pues como imagínate en primero si tiene cinco años como vas a tener pruebas de que te de que te están haciendo algo obviamente entonces nada más posteó esta tiene carita de asustada viendo a su abuelo y enrique guzmán puso tengo mil modos para demostrar que nunca he puesto una mano encima ni a ti frida ni a ninguna de mis seis nietas por favor sofía en vez de frida sofía busca ayuda no sé cuáles sean las pruebas que él tiene pero bueno pues si las tiene él estará tranquilo entonces pues no sé a qué se refiera con las pruebas pero él pues lo niega rotundamente y pues también está en su derecho de hacerlo no max claro y fíjate que pues cada quien tiene su versión y ya para acabar con el tema noelia que también fue sufrió de varios abusos le puso a frida a las valientes y las que no sabemos callar la verdad nos llaman locas conflictivas bipolares mentirosas nos tildan de enfermas mentales y nos culpan pero al final se gana que que se gana con todo esto eso te hace más fuerte más despierta más capaz más equipada para sortear cualquier obstáculo el mundo lo transforman las y los valientes que no se vencen ante los embates de un grupo de cobardes yo si te creo frida frida sofía y pues sabemos también tú y yo conocemos muy bien porque ya nos ha platicado max la vida que tuvo noelia como el con su padrastro te acuerdas como se llamaba el padrastro algo mamery ajá como se llamaba mam top mamery se apellidaba mamery top pero también fue fue este ella también sufrió abuso por el por parte de su padrastro y la mamá nunca le creyó te acuerdas ya nos contó imagínate que dolor entonces pues hay que hay que siempre denunciar y aún sabiendo que muchos no te van a creer tienes como dice noelia que ser bastante valiente claro sí pues mira pues ahí sigue la polémica esta fue una producción de grupo fórmula noelia 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 noelia